El método Lean Startup, ¿por qué debería leerlo? Si estás buscando un enfoque innovador para emprender y desarrollar nuevas empresas, el libro El método Lean Startup y de Eric Ries es un recurso valioso que no puedes dejar de leer. En este libro, Ries presenta un método que se enfoca en la experimentación y el aprendizaje constante, permitiendo a los emprendedores minimizar el riesgo y asegurar que su producto final sea lo que los clientes realmente desean. Una de las claves principales del libro es la creación de un Producto Mínimo Viable, PMV, que permite a los emprendedores probar su idea de negocio y obtener retroalimentación de los clientes antes de invertir grandes sumas de dinero en el desarrollo completo del producto. Además, Ries enfatiza la importancia de la iteración continua, donde los emprendedores se enfocan en el aprendizaje y la mejora constante del producto en lugar de buscar la perfección desde el principio. A lo largo del libro, Ries proporciona ejemplos y herramientas prácticas para ayudar a los emprendedores a implementar su método Lean Startup, desde la identificación de suposiciones clave hasta la validación de hipótesis y la medición del progreso. Este libro es una guía esencial para cualquier emprendedor que busque crear una empresa exitosa de manera efectiva y eficiente. No pierdas la oportunidad de revolucionar tu enfoque emprendedor con el método Lean Startup de Eric Ries.